Bienvenidos a este unboxing del Amazon Echo Dot, un dispositivo que ha revolucionado la manera en que interactuamos con la tecnología en nuestros hogares. En este video vamos a explorar el diseño, la funcionalidad y lo que puedes esperar de este pequeño pero potente dispositivo. Lo primero que notamos al abrir la caja es la presentación minimalista y elegante, característica de Amazon. El Echo Dot viene en una forma compacta y elegante, con un acabado en tela disponible en varios colores para combinar con cualquier espacio. Su tamaño reducido lo hace perfecto para colocarlo en cualquier lugar sin que se ocupe demasiado espacio. Los botones físicos en la parte superior son intuitivos, volumen, activar, desactivar, micrófono y acción, lo que te permite interactuar con el dispositivo de manera manual si lo prefieres. La caja contiene el Echo Dot, un adaptador de corriente y una pequeña guía de inicio rápido. Todo está bien organizado, lo que facilita un desempaquetado limpio y sin complicaciones. Configurar el Echo Dot es extremadamente sencillo. Simplemente lo conectas a la corriente, descargas la aplicación, de Alexa en tu smartphone y sigues los pasos indicados para conectarlo a tu red Wi-Fi. En cuestión de minutos tendrás el dispositivo listo para usar. Es ideal tanto como para usuarios nuevos como para aquellos familiarizados con la tecnología de Amazon. Una vez configurado, el Echo Dot demuestra su versatilidad con un micrófono que capta tu voz desde casi cualquier rincón de la habitación. Puedes darle comandos Alexa al asistente virtual de Amazon para que te reproduzca música, te dé las noticias, controle los dispositivos inteligentes en tu hogar o incluso te cuente un chiste. Alexa, cuéntame un chiste. Prepárate, porque hoy te traigo un chiste de los buenos buenos. ¿Sabes cuál es el animal más consciente con el medio ambiente? El canguro, porque cuando va a comprar, ya lleva la bolsa encima. El altavoz, aunque pequeño, ofrece un sonido sorprendentemente claro y nítido. Si bien no es un sistema de audio de alta fidelidad, cumple perfectamente para el uso diario, especialmente en espacios pequeños o como un complemento del sistema de audio más grande. No olvides suscribirte para más unboxing sin reseñas como esta. Y déjanos un comentario si tienes alguna pregunta sobre el Ecodot o Alexa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.